Señores, estamos de regreso con más informaciones aquí en su programa Conectados. Y como lo prometido es deuda, estamos celebrando el arte y la cultura, como lo dijimos desde un principio, y tenemos teatro. Pero nada más y nada menos, señores, que con una destacada, señores. Yo me siento muy orgullosa en el día de hoy de presentar a la persona que tenemos aquí en el estudio. Y es nada más y nada menos que mi adorada maestra de teatro, la doctora Amarilis Rodríguez. ¿Quién recuerda a Amarilis con los niños? Profe, bendiciones, miren, señores, miren. Ah, pero el público, tú escuchaste esos aplausos. Claro, que estamos en teatro, chamo, este es el mes del teatro también. Definitivamente, Profe, bienvenida. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Un grato placer para mí compartir con ustedes y con mis chicos de teatro de esta ocasión, sobre todo en este mes de marzo, que es el mes del teatro. Definitivamente es que sí, ahora el próximo 27, Profe, pues estamos celebrando el Día Internacional del Teatro. Y qué bueno poderlo compartir con usted y con todo ese equipo de teatro, que en algún momento yo me sentí ñoña porque yo estuve en ese mismo escenario. Pero qué bueno, Profe, cuéntenos un poquito sobre usted, sobre su carrera, cómo va Amarilis dirigiendo ahora mismo el teatro aquí en la República Dominicana. Bueno, pues estamos en una fase que siempre he desarrollado también. Estamos en la dirección de diferentes piezas. Mi trayectoria de actriz comenzó desde los 17 años. O sea que no puedo hacer así como una historia muy larga. Pero siempre he tenido la oportunidad de presentar piezas muy importantes en el teatro, como en las obras de Tennessee Williams, Verano y Humo, lo que no se dice, La Gata sobre el Tejado de Sin Caliente, El Zoológico de Cristal, por mencionar algunas piezas, ¿verdad? O sea que sí, tenemos ahí un buen... Background, ¿eh? ¿Y cómo usted percibe el teatro? Ya usted dijo que a temprana edad empezó a actuar. Pero ¿cómo usted lo ve desde ese momento o ahora? ¿Cómo usted nota la diferencia del teatro en la República? Pienso que, bueno, hay muchos talentos nuevos, que es muy importante. Hay muchas escuelas de teatro nuevas. Hay muchos chicos que tienen vocación, tienen disciplina, y eso a uno le llena de orgullo, porque nosotros hemos pasado toda la vida tratando de organizar, de ayudar, de apoyar y de enseñar lo que sabemos o lo que a nosotros nos da mucha pasión. Y vemos que los muchachos se están dedicando a eso, y sobre todo ahora con la cuestión de la ley del cine, porque más todavía hay muchas escuelas de teatro, hay muchas escuelas de cine también. Y eso es crecimiento. Así mismo. Es, profe, actualmente tenemos en carpeta, pues, dentro de esta semana del teatro, algunas participaciones de la Escuela de Teatro de la Universidad de la Tercera UTE, la cual usted dirige. Tengo por entendido de que estamos trabajando la obra de los sordos. Bueno, estos chicos son una representación de todo nuestro grupo, indiscutiblemente hay otros jóvenes que pertenecen al grupo. Vamos a tener el jueves la presentación en el Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis. Estamos invitados a un festival de teatro que ellos normalmente hacen. Y ahí tenemos los sordos que están aquí con nosotros. Aquí está José David, está Maribel, está Jocelyn y está Judith, en representación de todo el grupo. Ellos van a interpretar los sordos. Es un juguete cómico bastante divertido, porque los cuatro son sordos y cada uno, como tal, vive en su mundo, en su historia. Y el cuento se teje alrededor de eso, de que cada uno vive en su espacio. Dice Maskell, profe, dice Maskell, que dentro de la parte de la sordura, él quiere escuchar los sordos. Yo quiero escucharlo, claro que sí. Si queremos escucharlo, vamos a tener esa oportunidad. Adelante, chicos. El escenario todo de ustedes. Ya va, espérate. Antes de, hay que aclararle a la gente que está en Nueva York allá escuchando. Ah, sí. Que entren a conectados. Que entren a YouTube, porque van a hacer una obra de teatro y no la van a poder. Así que la aprovechen, porque es bien divertida. Estos chicos son de la Universidad de la Tercera Edad. Es el grupo de teatro que yo dirijo desde hace muchos años. Y ellos hacen un buen trabajo. Ah, qué bien. Adelante. No, si lo dirijo a ustedes, tienen que hacer un buen trabajo. Obviamente. Ahora sí. Dejen que ustedes pueden. Hola, Soledad. No me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo. Te saludo un viejo amigo. Que te encuentres uno más. Llámese la canción. Ahora voy a vender mis melones, que están de película. Óyeme, pero yo estaré perdido. Yo soy niño. Yo me metí por el camino que no era. Bueno, ahí veo una vendedora de frutas. Seguro le pregunto y ella sabrá. ¡Ey, señora! ¡Señora! ¡Ah, caray! Pero que ni fuera sorda como yo. ¡Ey, señora! ¡Señora! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Qué desea? De seguro que usted conoce estos lados. Sí, señor. Así es. Me llamo Prudencia Lagos para servirle. Tiene que hablar un poco más fuerte porque no podré escucharla. Soy bastante sordo. Tiene que gritar más o no podré entenderle porque soy un poco torpe del oído. De seguro que usted sabe dónde está la estancia de los leones. ¡Oh, claro que sí! Tiene muchas fragancias. ¡Mis melones! En verdad son muy buenos. Le mandaré traer alguno para que los pruebe. ¡Nueve! ¿Pero nueve qué? ¡Nueve leguas! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Esa es mi hermana Lucien! ¡Lucien! ¡Dale a este buen hombre una docena de melones para que de eso alguno elija. ¡Ah, sí! ¿Que este señor quiere conocer a mi hija? ¡Tanto gusto, señor! Enseguida le mando a llamar a Mariquita. ¡Un momento! ¡Mariquita! ¡Mariquita! ¡Dios mío! Pero esta niña está más sorda que yo. ¡Mariquita! ¡Mariquita! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Que está cerquita? No, pero no me parece cerquita. Su hermana acaba de decir que faltan nueve leguas para la estancia de los leones. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y los melones, mujer. Eso es lo que siempre le digo. ¿Por qué te pones así, mi hija? Pero si no le traes ninguno, ¿cómo quieres que elija? Pero tú sabes cómo es esta niña. Ella siempre quiere salirse con la suya. Ven, te voy a presentar tu pretendiente y no me hagas pasar vergüenza. Aquí está mi hija, mariquita. Señora, le he dicho que no me parece cerquita. Su hermana acaba de decir que faltan nueve leguas. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que dice este hombre de las yeguas? Bueno, ¿y cómo quedan pocas horas de luz? No, todavía soy señorita. Nunca he dado a luz. Pero es que no sé siquiera si es bueno el camino. Pero yo no le estoy diciendo a usted que sea divino. Solo he dicho que sigo siendo soltera. Ay, entiendo. Yo estoy llegando a la tranchera. Luego sigo de ahí a los leones. Sí, le aseguro que en verdad son muy buenos y le podría vender los que quiera. Ah, ok, sí, ya me dijo la señorita. Luego de la tranchera dobla a la derecha. Bueno, entiendo que usted quiera a la chica, pero convendría que fijáramos la fecha. Ok, no, pues, muchas gracias y hasta la próxima. Ah, y perdonen la molestia. ¿Cómo? ¿Ha dicho bestia? Espérate un momento, hermana. Pues más bestia será usted. Oiga, oiga, más bestia será usted. Buen atrevido. Entretenido, no. Ok, tienes razón. Hoy voy a esperar esta mañana para que le trajera los melones. No, prudencia, no. Yo jamás consentiré que mi hija tenga relaciones con esa clase de gente. Déjalo que se vaya. Total, a mí nunca me han dolido los dientes. Bueno, no es que te lo reproche, pero creo que me hubieran comprado tres o cuatro. Qué buena eres. Mamá, ha dicho que nos va a llevar al teatro a ver una comedia. Ay, hija, ¿sabes? Se me había olvidado que tengo que surcir las medias. No encuentro la lana. ¿Tú sabes dónde he dejado la lana azul? Que están presentando barba azul. Qué bonito. Ay, hija, es lo que siempre le digo a tu tía, que Dios no conserve esta armonía, porque el día que no nos entendamos en esta casa, se nos acaba el día. Qué bueno. Vamos con la tía. Bravo, muy bien. Excelente presentación. Ana, no, no, Mire, yo tenía mucho que no me reía tanto. Ay, los huesos de la cara me lo agradecerán. Dicen que, profe, entre la felicidad se nota, porque de verdad que ha sido una tremenda interpretación. Y ahí está la parte de lo bueno del teatro. Cuánta improvisación. Sí, sí, sí. Y eso que lo estamos limitando, ahí no tienen los movimientos, o sea que resulta un poco más todavía jocosa. No, definitivamente es que muchísimas felicidades para todo el grupo, de verdad, profe, que están haciendo un tremendo trabajo, pero nosotros lo que vamos a hacer, profe, nos vamos a ir a una breve pausa comercial, para entonces poder regresar, porque todavía usted tiene muchas sorpresas para el público de Cuenistados. así es, regresamos en breve. Así que chamos, vamos a una breve pausa. Felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!